El 14 de febrero ya pasó, pero este león sigue enamorando a sus aficionados. Luego de ganarle al American en la Azteca, los seguidores verde y blancos llegaron al estadio esperando ver un gran partido contra los Diablos. Arrancaba el encuentro, mientras la gente ya se estaba acomodando en sus lugares, una que otra llegada de la fiera tocaba el marco de Talavera. Mientras tanto en la tribuna, el amor estaba en los aires, además el ambiente familiar era el ideal para un primer tiempo sin anotaciones. Ahorita va a meter el nuevo este cambio. Y le hablan sus fans allá, salúdenlas. Aunque el medio tiempo solo era el comienzo de esta hermosa historia entre el león y los goles. Minuto 69. Penal a favor del león y la batalla entre el ángel y los demonios se estaba acomodando, lo que ameritó un beso entre estos aficionados que ya parecía que lo estaban esperando. Así como José Juan Maciá se esperó para meterle al minuto 76, lo que puso a bailar, brincar y gritar de felicidad por el 2 al 0 a toda la tribuna. Pues era increíble ver a un león poderoso con ya varios partidos sin perder y que con un ángel mena que sorprendió a todos con su segunda anotación, casi al final del encuentro. León 3, Toluca 0. ¡José Juan Maciá se esperó para meterle al minuto 76! ¡José Juan Maciá se esperó para meterle al minuto 76! ¡José Juan Maciá!